bienvenidos una vez más a radiant darkest dungeon la sede del renacimiento y hoy vamos a intentar de nuevo a meter vencer al maldito cerdo gigantesco pero primero tengo un par de anuncillos que hacer recientemente o bueno no tan recientemente ya hace unas semanas me hice mi página de facebook del canal así que el link en la descripción también siguen en twitter en la descripción el link también está ahí la link a los canales de los topotos al canal de alex al canal de luis y la lista de reproducción de esta serie que se me olvida siempre decir que deberían de ver todos esos links al inicio de cada vídeo pero bueno ok palas aquí bastantes un holy water a ver de estas me llevo tres de estas no me voy a llevar multi venenos vendajes vendajes completos ajá 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 la audano y no sé si llevarme la audano me llevo un par de sangres porque tengo una una enferma y me llevo dos de estos a ver repasemos llevo toda la comida llevo palas llevo antivenenos vendajes de éstas que igual y me llevo otra los calentón kings no holy water la audano la torcha sangre me vienen equipados un bolster ok si no aquí vas así y ella también va así ok llevo una sí 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 ya lo habíamos oído y y hay el ancillo otro bien loco que le daba de comer aldeanitos al cerdo gigantesco bueno traigo una configuración de dos tanques un healer y un dps de apoyo está raro porque la traigo de daño pero también la traigo para que le haga un hard counter a a wilbur viendo qué viendo que la vez pasada la gente cayó por ejemplo a reinar lo traigo con vida y con protección a álex lo tengo con protección y con curas aumentadas las que recibe a hikari la traigo con velocidad y con curas y a ro la traigo con esquive de menos comida y obviamente un mapa porque necesito el mapa para saber por dónde moverme sin tener muchas peleas mapa por favor ok hay dejen me estiro por mi botella de web que no sé por qué no la tengo a la mano cuando siempre la debo de tener aquí a la mano esto va a ser un carving bien esperamos que el bloodlust se dure hasta la pelea con el cerdo gigantesco la exploración mientras por donde ahora si yo sé va a tener que ser por arriba verdad ok hay no revisé mis habilidades de acampamiento creo que fue lo único que se me pasó a ver traigo un santuario ok a ver vamos a tener santuario hoy tengo que utilizar prey de ellas son ocho y supongo que marching plan no me va a alcanzar y aquí tenemos hay instrucción igual es mejor por el esquive y la velocidad cuánto velocidad me da el marching plan dos nada pues si es mucho mejor el la instrucción ya veremos cómo manejo esto un kit furios y una de estas cosas horribles creo que hay bien salido y si no les presento al lancero porcino es horriblemente fuerte horriblemente resistente y horriblemente molesto tiene un debuff que envenena tiene un ataque esa ah no que rayos es el gorgin flight un espiturros que raro el gorgin nada más lo hace que se eche para atrás y el espiturros te lanza una pues ahora si que te lanza una lanza que hace que que te pide para atrás y te como se llama ay se me fue la palabra te paralice estaba viendo que ya tengo preparado al oish al equipo para la primera incursión al darkest dungeon así que la veamos antes de que termine con los jefes de máximo nivel no lo sé así es la blood quickens me he hecho matar a esa cosa que buen golpe acusación ni no traigo la otra no verdad no jeje quiero quitarle el veneno y tranquilos tranquilos si podemos atreste montón de cosas asquerosas ay no es posible matalo acusación más estrés matalo matalo ay y luego le pegan a lex no 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 cripple ay eso no manches bien y así de fácil ya estoy en las puertas de la muerte por eso no me gusta esta cosa porque hace mucho daño matalo ay no es posible lo menos que le extrae protección lo malo es que ya se me va a morir una no no la mates no la mates uy eso no hace daño creí que si hacía daño ay no ya fue no jodas como crees una sola pelea una sola pelea y valió uno de mis personajes es en serio no es posible no es posible la tenía protegida la paralizaron dos veces la babosa no se pudo curar sola una vez ay 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 en serio no solo porque perdí esos trinkets ¿verdad? no 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 ¿sabes qué? cancela eso ay a ver ahora ¿qué hago? es que si no lo mato me va a robar trinkets al maldito en serio ay a ver vamos a ver si encuentro algo bueno ay no de nivel alto por cierto si ya mejoré la stage cut al máximo nada más para que salgan gente de alto nivel pero veo que no me salió nada que me guste podría llevarme a este pero la verdad es que no me sirve mucho a ver esto lleva gente que aguante así que ¿qué tienen? bulímico no importa tape gorm tampoco me importa para esta pelea ok me voy a llevar a un ay pero es que si no tengo nada de daño a ver si aguanto no ¿saben qué? creo que puedo llevarme a Luis solo hay que mejorarlo y ya no es posible ni 10 minutos y ya estoy sufriendo en serio parece que todo me sale mal cuando estoy grabando a ver ¿qué tienes? más comida consumida no importa Reinaldo entonces si ya me hiciste ganaste el dinero pero no importa solo son 900 y a ver ¿qué hay aquí? nada ¿ya sale equipo? ok acomódense así no es posible ok así tú estás bien a ti tengo que subir las habilidades de cura y de ataque y tú tú estás bien así marcar de bonfear la verdad es que me da igual eso a ver necesito que la gente de este equipo aguante necesito que tenga resistencia a la sangre y tú también y te vamos a poner el muñequito de protección y le vamos a poner la cabeza de protección ¿qué perdí con la tipa? ¿perdí el Celestious Diary? no no perdí el Celestious Diary ah qué bueno perdí el tomo y uno de los cáliz de velocidad ah no hay tanta bronca entonces mientras no pierda este ok con ella esto y velocidad y tú ven ven contra Eldritch esquive y curas ok ya sé que no puedo retirarme de esto no comidas no llevo esto me llevo esto me llevo esto me llevo cuatro de estas me llevo una sangre me llevo dos sangres y me llevo la Udano por si las dudas no me sirve no me sirve no me sirve si me llevo las dos más y ya 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 tienen trinkets tienen las habilidades acomodadas la verdad porque aquí ya no puedo acomodarlas al entrar ajá ajá y ajá ok pues venga vamos a ver si puedo recuperar mis trinkets que bueno que creo que es la última vez que sale el Shaker es el último trinket creo que nada más hay cuatro que son buenos los trinkets del cuervo gigantesco este mutante pero ya veremos ya veremos me llevo al flagelante porque el flagelante se puede curar y puede curar a los demás cuando está muriendo entonces es muy bueno poder hacer eso si 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 vamos a ver sufre tenemos que empezar a hacerle daño si no no vamos a ganar nada bien aguántalo wow a pesar de todo no yo creo que debería atacar esto y como digo protegemos a esta tipa y con eso aguanta muy bien ay como lo quita el sangro bueno que más da por cierto así puedo quitarle el sangrado no mejor que se cure Aguántalo, Alex Y en eso de estrés ¡Uy! ¡Sale chido! ¡Sale chido! ¡Sale chido! ¡Demonios! No, no, solo que no pasen los turnos Y ya con eso Bien, dale, dale Pico, perfecto Aguantado Uy, está preparado Y le pegamos a esto Qué bueno que Luis tiene una velocidad absurda ¿Cuál velocidad tiene es? 14 Increíblemente rápida Ah, porque está en Bloodless, ¿verdad? Sí ¡No! Bueno, está bien, pero no A ti no te he puesto o si a ti ya te puse Y... dale Bien Un salón de Murden Más estrés Estrés y para atrás Aquí no puedo hacer mucho Puedo dibujarlo Sí, lo que es bueno Porque no me va a hacer nada ¿Por qué no me va a hacer nada? ¿Cuántas rondas te quedan de protección? Una Vamos ¿Qué? ¿No tienes protección ya? Uy, qué mal Ah, porque la aflicción, ¿verdad? Obvio Iy, a él no Sí 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 Sangra Sangra Venga, lo protejo Más vale Ya es el cuarto turno Así que tengo que acabar con esto Antes de que Termine este Este turno Lo que es malo Porque apenas si me queda daño Uh, bien Entonces te quitaste estrés ¿Ya no tienes protección? No, sí No, ya no Secret flight Eh, ya valió esto Bien Pues aguantamos Pero no recuperemos Trinquets así No Bueno, al menos obtuve El ojo del cuervo Sí, sí, sí ¿De qué te enfermaste? Uh, Corviday ¡Qué bueno! Hit off Uh, Night Owl Uy, Harnogin ¡Qué bueno! Ni siquiera llegué al cerdo Para perder al personaje No, no, no creo Ay, es que No es posible Son de nivel cero No fastidien ¿Cómo? De nivel cero A ver Ah, el stagecoat Quiero ver Nada A ver si No, pues es que Mis personajes No están Para esto Ok Ok Alavi Tú Aquí Tú Flagélate Tú Al burdel Y tú A gambler Y a ti También Eh, vengate Al bar Vale Ay, qué tristeza Vamos a ver si podemos Hacer algo más En este capítulo Antes de terminarlo Ay, matar a la hack Matar al profeta No, pues no Se me hace que para el próximo capítulo Igual le subimos gente de nivel Ah, sí Supongo ¿Qué podemos hacer? A ver Qué Uy, unas heavy boots Ok El próximo capítulo Haremos esta misión Porque las heavy boots Son un ítem Hermoso Es uno de los mejores ítems Que yo casi no usaba Y después de conocerlo Sirve mucho Bueno Como sea Eh, ya saben Como siempre Les aparecerán cosas aquí en la pantalla Recuerden las cosas que están en la descripción Déjenme un comentario Qué les pareció este Horrible capítulo de Darkest Dungeon Y recuerden suscribirse Si quieren ver más videos así Donde yo sufro Lloro Grito Y me enojo por Videojuegos Como sea Nos vemos en el próximo capítulo Gordé